7 PERROS CREADOS POR EL HOMBRE QUE JUEGA A SER DIOS Número 7. Bandog. El veterinario estadounidense John Swinford, rescató el término Bandog, hace mucho tiempo olvidado. Swinford inició un proyecto de creación para rescatar el concepto de este antiguo perro de guardia. Él comenzó su proyecto cruzando pitbulls de combate con Mastin inglés y Mastin napolitano. Obteniendo buenos resultados. Su filosofía inspiró a otros aficionados y el término Bandog resiste hasta hoy. Número 6. Mastin napolitano. El Mastin napolitano es de todas maneras descendiente del antiguo moloso romano, su cuna está en el sur de la península salentina. Mientras las razas fueron extinguiéndose por toda Europa. En campaña la cría continuaba, a pesar de las amenazas del tiempo y de la guerra. Era entrenado para pelear en contra de leones, osos, tigres, y también era criado para la guerra y contra gladiadores. Número 5. Dogo argentino. Es una raza canina originaria de Argentina. Se considera cruza del bóxer junto con el pitbull. Fue desarrollada por el médico argentino Antonio Nowers Martínez, quien buscaba un animal adecuado para la caza mayor de especies habituales en Argentina. Decidió crear una raza de presa que reuniera las mejores cualidades del perro de pelea cordobés, pero con unas dimensiones y una fuerza física superiores. Número 4. Doberman. Para conseguir el nacimiento de esta nueva raza, se emplearon cruces de otras razas caninas como el Rottweiler, el Beauceron, el Braco de Weimar, el Manchester Terrier, o el Pinscher. La principal función de esta raza en sus orígenes fue la de proteger a su creador, frente a potenciales asaltantes interesados en la recaudación de los impuestos que solía aportar. Es un perro considerado potencialmente peligroso debido a sus características físicas. Número 3. Presa canario. Estos perros descienden de los antiguos perros majoreros, que existían en el archipiélago desde tiempos prehispánicos. Tiene principalmente sangre de los majoreros locales de las islas, pero también tiene sangre de perros molossoides ingleses. En la actualidad, el presa canario, como es conocido también este dogo, es un perro muy popular en casi todo el mundo. Es considerado un perro potencialmente peligroso en España y otros países. Número 2. Pitbull Terrier. Es una raza de perro, que se forjó a partir de perros bull and terriers importados desde el Reino Unido. Se utilizaban como perros de pelea hasta que éstas fueron prohibidas en 1976. Actualmente son criados como mascotas y atletas en deportes legales, aunque sigue siendo la raza predilecta en las peleas de perros, ahora realizadas de forma clandestina. Su cría se centra principalmente en el carácter y rendimiento del perro funcional. Número 1. Kein Corso. Cruce que desciende directamente del Canis Pugnax, un perro moloso existente en la antigua Roma. Fuertes, resistentes y disuasorios, estos perros se utilizaron en las guerras como animales de pelea. Los italianos emplearon al Corso para cazar jabalíes y para guardar granjas y corrales. Está alerta ante cualquier situación extraña, siendo bastante desconfiado con los desconocidos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal para ver más vídeos.